Bienvenidos a este curso de TDD en Go o lo que es lo mismo Test Driven Development en Go. Mi nombre es Ruben Cougill, soy ingeniero de software en Adobe orientado y con experiencia en procesos de backend en diferentes lenguajes como PHP, Java y recientemente en Go. Vamos a aprender metodología TDD en este lenguaje para generar código robusto, seguro y mantenible y además eventualmente para poder desarrollar más rápido. Lo que necesitamos para realizar este curso son unas nociones básicas del lenguaje Go. No vamos a ver la sintaxis o el uso del lenguaje desde cero. Sí que es verdad que iremos poco a poco con ejemplos pequeños y complicándolos cada vez más, pero se necesitan unas nociones básicas del propio lenguaje. Y también nociones básicas de unit testing o de testing de aplicaciones. Como sabéis en Go la librería de testing es una librería nativa, así que si habéis utilizado Go antes seguramente ya habéis utilizado esta librería. Vamos a ver una introducción a TDD, en qué consiste esta metodología y cómo se testean las aplicaciones en Go. Veremos distintos tipos de datos como estructuras, métodos e interfaces, cómo testearlos utilizando TDD, cómo gestionar errores y cómo manejar errores desarrollando software utilizando TDD, inyección de dependencias y mocking. Veremos mocking construido por nosotros y utilizaremos una librería externa para mocking. Seguiremos con concurrencia y TDD porque evidentemente Go es un lenguaje concurrente, es una de las características fundamentales y aprenderemos cómo crear aplicaciones y testearlas utilizando TDD. Después de todas estas lecciones más didácticas, haremos un ejemplo más real, del mundo real. Vamos a crear un servidor HTTP, vamos a exponer una API y vamos a testear los componentes de esa API utilizando esta metodología. Primero el test y luego la implementación. Y por último, una sección, una lección de conclusiones, buenas prácticas y consejos que os daré desde mi experiencia trabajando con TDD. Todos los objetivos, pues es fundamentalmente que conozcáis esta metodología y que la empecéis a utilizar en vuestro día a día, no que se quede a nivel teórico, que la apliquéis en vuestras empresas. Vamos a aprender testing de Go con su librería nativa. Otra de las características chulas de Go es que trae una librería nativa de testing. Vamos a construir ejemplos con estructuras básicas que luego vamos a combinar entre sí para crear aplicaciones complejas testeadas. Y por último, bueno, un caso real, implementar un caso real con TDD. Así que hasta aquí este vídeo sobre TDD en Go. Si quieres seguir aprendiendo sobre el tema, haz clic en el botón y accede al curso de OpenWebinars.